¿Qué es el territorio tuxtepecano? La adquisición del tributo y desde donde se mantenía un rígido control de los pueblos sometidos, al ser acabados esta figura de la guarnición mexica por los españoles, pues se da una dispersión de todo este grupo militar y van a quedarse en la población únicamente los residentes que originalmente eran tuxtepecanos. Pero además al haber sido una guarnición mexica, pues creó cierta enemistad con los pueblos chinantecos, con los pueblos mazatecos que era sobre los que ejercía el control y esto propició que ese despoblamiento se hiciera más importante todavía. Pero hay alguna disposición de carácter normativo dentro de la colonia que va a incidir nuevamente en esta ausencia de población en territorio tuxtepecano, que es el hecho de que hacia mediados de 1500 la corona decide que algunas regiones van a ser propiedad o resguardo de la corona española. Esto significa que en esas regiones o en esas poblaciones no se podrá hacer repartimiento de tierras, no se podrá hacer encomienda de haciendas y no se podrá hacer enajenación de los territorios pertenecientes a esos pueblos. Y tuxtepec queda considerado dentro de estos pueblos sujetos o bajo la protección de la corona española y en consecuencia la periferia, es decir, los pueblos de Puclancingo, los pueblos de Otatitlán, de Huaspaltepec, los pueblos chinantecos, los pueblos mazatecos, van a tener presencia de españoles porque van a poder solicitar que se les reparta la tierra en merecimientos por hechos de conquista o por ser hijos de conquistadores o por cualquier otra razón, pero en tuxtepec no se podrá hacer. Y entonces en tuxtepec no hay presencia de españoles. Y al no existir presencia de españoles, pues no hay estas actividades de comercio, estas actividades de producción, estas actividades de interés que propicien el crecimiento poblacional. Y lo que se va dando es un crecimiento natural de la población enfrentada además a los problemas endémicos que van a traer los españoles a tierras de la Nueva España. Esto da como lugar que con el tiempo muchos de estos pueblos vayan reduciendo su población y que surja en cierto momento la necesidad de agruparlos, es decir, de reunirlos en una población más amplia para que ahí puedan ser adoctrinados y se les pueda cobrar el tributo. Cuando se hace la revisión de los pueblos de la zona, se encuentran por ejemplo que el pueblo de Puclancingo que pertenecía a Tuxtepec tenía 23 tributarios, es decir, como 100 personas. Y el pueblo de Tuxtepec, que era su pueblo cabecera, tenía 17 tributarios, alrededor de 80 personas. Entonces era muy difícil adoctrinarlos en esas condiciones. Por lo consiguiente, se ordena la relocalización de ocho pueblos de la zona en un lugar llamado Cacahuaxúchitlán, que se encuentra entre Otatitlán y Tlacohalpa. A pesar de que los tuxtepecanos presentan un documento que se encuentra en el Archivo General de la Nación, donde ellos solicitan no ser relocalizados y que se les permita ocupar una población elevada dentro del propio territorio tuxtepecano para estar a salvo de contingencias naturales, no se les permite y de acuerdo con Mariano Espinosa, son relocalizados en Cacahuaxúchitlán durante 80 años. Es decir, alrededor de 1600, durante la regencia del Virrey Gaspar de Zúñiga y Acevedo, hasta 1680 aproximadamente, es decir, 80 años, Tuxtepec desaparece. Esta ubicación se queda sin habitantes porque son transferidos a otra comunidad. Y ahí permanecen alejados de su tierra al término de ese periodo. A finales del 1600, el pueblo de Cacahuaxúchitlán se va a dispersar y se va a dejar de funcionar como pueblo que conglomera a todas las demás poblaciones y los tuxtepecanos van a poder regresar a su territorio original. En este regreso se da uno de los fenómenos significativos para el futuro poblamiento de la región, que es el hecho de que al regresar ya no se ubican en las partes altas. Originalmente la comunidad prehispánica estaba ubicada en la zona del castillo, que son las zonas altas de la ciudad. Al regresar, hacia 1680, ya no se ubican en esta posición y se van a ubicar en la parte baja, en donde actualmente está esta especie de herradura que conforma hoy el asiento principal de la ciudad de Tuxtepec. Entonces, la relocalización original del pueblo de Tuxtepec originó que al regresar el asentamiento de la ciudad se diera en esta ubicación donde hoy florece esta ciudad de Tuxtepec.